Señores, vamos a presentar, y este es un momento muy importante, porque hay un listado de precios cuidados también, que va a dar a conocer en el día de hoy. Él es mi amigo, le dicen Coqui, íntimo amigo. ¿El que te llamó el menino? Sí, yo soy su profesor, me encanta hacer eso. Te quiero. Es el jefe de gabinete de ministros de la presidencia de la Nación, con mucho peso, por supuesto. Sí, claro que sí. Nació en la provincia del Chaco, es contador público nacional. Entre el 2001 y el 2007 fue senador nacional por el Partido Justicialista del Chaco. Sí, claro. Lo que él te dice, hacelo, porque olvídate. Pero no se entiende. Es él, ¿eh? Luego. Señores, luego asumió como gobernador de la provincia del Chaco, actualmente está con licencia. Ah, ¿como jefe de gabinete? Sí, claro. Y vino a bailar. Y no puede hacer todo. No, en el Chaco está él. Claro. Ah, pensé como que no hace mucho tampoco. Ah, perfecto. Todas las mañanas. No, pensé que había pedido licencia, claro. No, no, está en funciones. Ah, está trabajando. No, no, lo veo a la mañana cuando da la conferencia. No sabía que laburaba en el día. Ese es el laburo. Pensé que era solamente la función de entretener a los periodistas a la mañana y después se iba. No, no, no. Sí, es todo el día. No sabía, no pensé. Me acabo de esperar. A él sigue laburando en el día. Yo pensé que iba, hablaba con nadie, hablaba antes con la prensa, va. No, corralina. Uy, tengo que entretenerme durante media hora de todo pibe, se enoja un poco y después se va. Señores, bueno, vamos a presentarlo. Se viene el jefe de gabinete. Me dijeron que hoy va a hablar, pero de todo. ¿En serio, Marcelo? Sí, señores. Llega aquí al Gran Bailando. Ayer estuvo acá, hizo un baile antes de irse. ¿Lo baila hoy? Y no sé si no va a bailar. Me parece que un baile va a ser. ¡Señoras y señores! Un beso a Cristina que nos está mirando para verlo también. ¿En serio? Se grande a la Presidenta. Perfecto. Le voy a mandar la selfie con Coqui a Cris. Y un día me gustaría que venga la Presidenta acá al programa. ¿Vendrá? Sí, un día la invitamos a Cristina. La voy a invitar por Twitter. A ver qué dice. Ahora invítala. La voy a empezar a seguir, a ver si me... ¿No la seguís? ¿No la seguís? ¿Sabés qué? Lo sigo al Papa Francisco y no a Cristina. Qué loco lo mío. No, si te habrá trabado. Sí, me trabó. Exacto. Perfecto. Señores, la voy a empezar y la voy a invitar. Señoras y señores, se viene el jefe de gabinete. Y atención que va a venir un mensaje para todo el país. Si está preocupado por los precios, prepárate. Porque acá viene todo el listado de precios cuidados. Señoras y señores, se viene el hombre que es mi alumno. Yo soy el profesor, él es mi amigo. Fuerte el aplauso para el señor... ¡Jaki! 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 ¡Gracias por venir! Señores, señores, va a hablar en este momento para todos. Atención, porque va a dar un discurso para todo el país el jefe de gabinete. Atención, para todos los periodistas que hay acá, me voy a sacar una foto, la vamos a subir ahora a Twitter, una selfie, por favor, con Coqui, esto va a salir, mirá, para los que decían que estábamos peleados. A ver, ¿qué le ponemos? A ver, ¿qué le ponemos a esta foto? Amigos por siempre. Esa me gustó. Amigos por siempre, perfecto. Señores, vamos a poner amigos por siempre. ¡Habla! Atención, el jefe de gabinete. Coqui. Buenas noches a todos y todas. Buenas noches, profesor Tinelli. Buenas noches a todos los periodistas acreditados. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Voy a ser lo más claro y conciso posible. Como siempre, va. Estoy aquí para anunciar un nuevo índice que polariza la negativización aseverada por por los informes coyunturales que detenca la oposición. Clarísimo. ¡No es de ti! Más claro, échale agua. Antes que nada, quiero aclarar a todos los... ¿Los qué? Periodistas... ¿Acreditados hoy acá? No. A todos los periodistas que han hablado en diciembre de los saqueos. Atención. Se refiere a los saqueos el jefe de gabinete. Va con todos los temas por favor. Lo escuchamos. No fueron saqueos los de diciembre. ¿Ah, no? Atención. Fueron aguinaldos autogestionados. No. Es una locura. ¿Qué dices? Quiero además aclarar a todos los periodistas... Que siempre atacan a este gobierno. ¿Qué pasa? Diferentes medios. Atención que puede ser un mensaje para el Grupo Clarín. No, no, no. No, 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 no probé. Lo compraste vos. Perdón, perdón, perdón. No, no, no le pongas porque se va al kilombo. Le hace daño, chicos. A todos los medios que critican la presencia de músicos relevantes en nuestros actos... Atención para las críticas, exactamente. Todo lo que critican los músicos... Por ejemplo, es lógico que Ignacio Copani apoye nuestro proyecto. Después de todo es el autor de Lo atamos con alambre. Quiero... Buenas noches a todos y todas Hola, buenas noches, ya saludó Buenas noches a todos los periodistas Ya lo dije A que editó Es que no está muy acostumbrado a estar de noche Los dedos se le van a trabar También quiero felicitar a los científicos argentinos Que fabricaron el cohete tronador Ese que despegó y voló Que me cachó ¿Ese que voló tampoco? Voló Tres metros Eso demuestra que los argentinos Nos quejamos por todo Sube la inflación, nos quejamos Sube el dólar, nos quejamos El cohete no subió Y también nos quejamos Muy bueno También quiero... Se trabó, Marcelo Felicitar al Ministro de Economía, Axel Kicillof Por el éxito de los Precios Cuidados Atención, acá viene Y por donde estamos al Ministro de Economía Tan bueno el plan Precios Cuidados Que ahora vamos a sacar el plan Precios Cuidados Porque se nos escapan todos Vamos a dar a conocer ahora la lista de los nuevos artículos de los Precios Cuidados Atención Son todos productos indispensables de la canasta básica Atención Atención Productos indispensables de la canasta básica Esto es muy importante para que usted lo anote Lo que acabo de decir yo Sí, claro Me está traduciendo, Marcelo ¿Para qué lo subtitulás? Yo soy muy claro Claro Primer artículo que va a entrar en los Precios Cuidados Y son todos de primera urgencia Mayonesa, la Salmonela La Salmonela Tallet de 250 gramos, 9 pesos con 70 Placa de Durlock, el Piti 55 pesos la placa Tapa de Cilindro para 128 Super Europa 356 pesos Púa para Tocadiscos Winco 78 pesos Inflador para Pelotero del Hombre Araña 125 pesos ¿De qué habla? Y este es un artículo de primera necesidad Indispensable para la canasta Adaptador Mini VHS a Super VHS 27 pesos Esencia Sabor Sándalo para Saumerios 88 pesos Estamos negociando también con los empresarios para hacer el sabor a melón El siguiente artículo Es disco de pulir para moladora de banco 12 pesos Y por último Y es fundamental Buenas noches a todos y todas Ya lo dijo, Copi Fundamental Pipeta para despulguizar canarios ¿Canario? 37 pesos No puede ser, hay un error 37 pesos Perfecto Pero no he terminado todavía Hay un tema que me preocupa ¿Cuál será? Uy, atención El lunes pasado El lunes pasado El señor Marcelo Tinelli se refirió a la salida de Fútbol para Todos Ahora va a hablar, señores Vamos a la pausa Buenas noches a todos y todas Voy a referir a la incómoda observación del señor profesor Marcelo Tinelli Hablando de Fútbol para Todos Era ahora, era la primera vez que tuvimos su problema ¿Qué pasó ahí? No, no, no interrumpa Voy a mostrar los logos que envió el señor Marcelo Tinelli ¿Los logos para Fútbol para Todos los va a mostrar acá? El logo que envió Ideas del Sur fue el siguiente para Fútbol para Todos ¿Qué es ese? FPT, Fútbol para Todos Sí, es idéntico al de la empresa LANG No, ese no lo mandamos Pero no lo mandamos ese nosotros Y ni lerdos ni perezosos después mandaron un segundo logo Que era el siguiente El de Aerolíneas Argentinas Un afano rotundo Aerolíneas Argentinas Eso no mandamos nosotros Se ve que después tomó cartas en el asunto El señor Salomone Sí, sí Porque el otro logo que mandó Ideas del Sur de Fútbol para Todos fue el siguiente A ver Muy parecido al de Pepsi Es el de Pepsi Es el de Pepsi Es el de Pepsi Fravega No, no puede ser No, no puede ser Primeros siempre No, no, no Primeros De que alguien estaba prendido algún curro porque el otro logo que mandó Ideas del Sur ¿Cómo era? Fue el siguiente ¿Curro? ¿Otro? ¿Otro? ¡Ah! ¡Carrefour! Que es igual al de Carrefour Ahí está Y por último y acá ya fue el Sumu Mandaron este logo A ver Que es igual No, no Por eso Tiene que ver aparte Marcelo Tinelli No está en fútbol Para todos Gracias, Coqui Señores, la palabra esperada Entra a participar del Gran Bailando O sea que va a tener que hacer una coreografía de baile Claro, por supuesto Ya no hay tiempo en el día Y yo no sé si usted tiene la facilidad para moverse Ah, bien Se está soltando Se está soltando Señores, a ver un poquito y después puede hacer la coreografía Pero a ver un poquito A ver Ahí está Totalmente A ver Corre el todo, por favor Mirá ¡No, mirálo! ¡No, mirálo! ¡No, mirálo! ¡No, mirálo! Señores ¡Hasta acá llegamos con este Vailón de los tres people